Bueno, he hecho cuatro taladritos para meter unas varillas y con el taco químico lo pego. No lo hice cuando hice la zapata porque no sabía muy bien dónde iban a ir, así que así vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pues las he soldado, dos cordones por cada lado, y luego el siguiente bloque ya uniré. Lo meteré en esto. Ahí, lo pinchamos un poquito para sacar el aire y que quede el hormigón macizo, que tenga más cuerpo. Lo meteré en esto. 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 Venga, un saludo, adiós